Hoy vamos a hacer una terapia colectiva y vamos a revisar errores estúpidos al ahorrar dinero y al gastar dinero. Como sabemos, hay gente que les gusta gastar más de lo que tiene y otros que ahorran, ahorran y nunca viven. El detalle está en que cuando empiezas a ver los errores de otras personas y los comparas con los tuyos, te percatas que no hay una manera ideal de manejarse en la vida, sino cada persona tiene su propio camino a seguir. Hay errores como un cliente mío de inglés para cholos que el día del concierto de Daddy Yankee se trajo a dos mujeres desde Huancayo, les pagó los pasajes, se gastó mil quinientos soles en el ticket de cada una en reventa, en total cuatro mil quinientos soles solamente en ticket, entre estadía, en hotel y restaurante, se gastó al final ocho mil soles, dos mil dólares en un fin de semana que es más o menos un mes y medio de salario de él y vemos que ese es un error estúpido, pero también tenemos el otro lado de la moneda que es gente como quien les habla. Yo cancelé a mi pareja de promoción cuando me enteré de que tenía que pagar veinte dólares adicionales por llevar a una chica que no era del colegio. Le dije a una de mis vecinas para que sea mi pareja de promo y apenas me enteré, le dije ya, ya no. La chica se había comprado su vestido, le había dicho a sus amigas que iba a ir conmigo a la fiesta de promo y me odió por un par de años. Pero a lo que quiero ir con esto es que tenemos que analizar nuestra personalidad para según eso poder planificar nuestras finanzas. Hay un libro que se llama Five Money Personalities que lo voy a resumir más o menos acá en este episodio rápidamente. Sabemos que la atención es corta, pero igual les recomiendo de que lo chequeen por su cuenta, les va a ser de mucha ayuda. Antes de seguir con esto, recuerden darle like al video, como huevón tengo que decirlo para que llegue el contenido a más gente como ustedes y podamos repartir la palabra con más hermanos. Y recordarles que estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify me encuentran como José Balta en español y si quieren escucharlos en inglés como Ancol Balta. Empezamos. Estas cinco características que voy a mencionar, no es que cada persona tiene una de ellas. Tenemos todos un poco de estas cinco, pero algunas de ellas las tenemos en mayor proporción y según la proporción que tengas de cada característica va a ser el plan que vas a manejar. Tenemos la primera característica que es el ahorrador. El ahorrador en teoría es algo bueno, ¿verdad? O sea, ahorrar platita debería de ser una buena costumbre. No siempre lo es. No lo es cuando empiezas a ahorrar en cosas que más bien te ayudan a incrementar o multiplicar tu esfuerzo. Para que tengan una idea, la idea de ahorrar es maximizar tu placer a largo plazo, pero también tenemos que entender que hay gente que le gusta más vivir el presente. Recuerdo tenía un amigo de la universidad, su nombre Renato, no voy a decir su apellido, pero el tipo dejaba de comer todos los días, no comía, se cagaba de hambre en la universidad. La gente le invitaban una galletita, una vaina así. El tipo nunca gastaba dinero porque estaba ahorrando para su viaje de fin de año. Y yo le preguntaba siempre, oye, ¿tiene sentido esto? Y él me decía, soy feliz de esta manera. Y es como él manejaba su ahorro. Y el tipo hasta ahora sigue vivo, y eso es lo importante. O sea, si, como les dije al inicio, no hay una manera para todos, pero tienes que entender cuál es la manera que va mejor para ti. Si me preguntan a mí cuál es mi manera de ahorro, prefiero cancelar ese viaje y todos los días tener una buena porción de carne ahí en la mesa. Y vemos, ¿no? Algunos preferimos maximizar el día a día, algunos preferimos maximizar ese 1% cada día durante todo el año, que tener un fin de semana a 100% y después estar jodido el resto del año. Un método no es mejor que el otro, pero al menos tienes que tener claro cuál es el tuyo. Si tú eres de los ahorradores, tienes que tener cuidado cuando hay tiempos de inflación, como ahora. El ahorrador, por lo general, suele ser la persona racional, que dice, oye, vamos a esperar que las cosas bajen de precio. Pero cuando hay inflación, como estos tiempos, las cosas no bajan de precio. Mi madre, por ejemplo, compró un rollo de esos de pisos de grasa artificial, y en solo un mes subió 40 soles, más el mismo rollo. Si ella hubiera esperado más tiempo y decir, espera que baje, el precio hubiera seguido subiendo. Es por eso que la inflación suele generar gente gastadora, porque te acostumbra, sientes que ahorrar más bien es algo estúpido, porque vas perdiendo poder adquisitivo. Otro punto que creo que los ahorradores podemos aplicar es tratar de trabajar en comunidad. Cuando a ti no te gusta gastar tanto dinero, si tú tienes una comunidad, puedes ahorrar bastante dinero compartiendo recursos con esas otras personas. Les comenté el caso de la casa de playa. Un amigo de casa de playa, les llevo cerveza, les llevo comida, te ahorras la casa de playa. Tienes una amiga nalgona que quiere tomarse un vino el fin de semana. Tú le invitas el vino y ella te trae felicidad a tu casa. Ser capaz de intercambiar, de negociar, de hacer, como dirían, trueque entre nosotros, es una manera de ahorrar y no castigarte y dejar de vivir. Y un último tip que podría recomendar a los que les gusta ahorrar, y esto tal vez es para todas las otras personalidades, les va a servir también, es el ser minimalista y al mismo tiempo preocuparte por producir la mayor cantidad posible. Minimalista hemos visto vivir con lo que realmente necesitas y siempre estar pensando cómo puedo generar más ingresos, sobre todo alrededor de esas cosas que te gustan. Eso te va a motivar a seguir trabajando. Hasta este punto, voy a hacerlo rápido porque llevamos seis minutos, voy a tocar los otros cuatro así, violento. Pero antes de eso, recordarles que si desean practicar inglés, pueden ir a inglesparacholos.com, donde tengo una comunidad de gente que les enseño todo lo que son temas de negocios, temas fitness, temas maritales, todo en inglés. Y si no saben inglés, les enseño inglés. Antes de eso, inglesparacholos.com, si desean sus suplementos, josebalta.com. Y si desean mi audiobook, como dejar de ser una putita al WhatsApp, más 51 9890 23 986. Pasamos al siguiente tipo, al gastador. Pinche carro que está haciendo bulla acá al costado. La persona que es gastadora es un buen amigo para dar regalos, por lo general. Cuando tú vas a recibir un regalo, quieres que tu amigo sea gastador, que no escatime. Más bien, el que ahorra es duro para dar regalos. Pregúntele a mis sobrinos qué les regalé por navidad. Creo que les regalé unos pokémones de 30 lucas, 40 lucas cada uno. Y mi primo apareció con unos juguetes de 200 soles cada unidad. El que gasta es un mejor amigo para dar regalos, el que ahorra no lo es. Hablando con una amiga ayer, estábamos conversando después de un momento romántico, y justo le conté este tema. Y me dijo, el gastador es un buen amante, pero es un mal esposo. Y es interesante también eso. Las chicas saben a quién apuntar. Cuando quieren un patita solamente para divertirse, buscan al gastador. Pero cuando quieren proyectarse, buscan no al gastador, sino a uno que vamos a mencionar más adelante. La ventaja del gastador es que, sobre todo en tiempos de inflación, te conviene. Tú estás gastando el dinero, pero en teoría estás ahorrando, porque todo lo que estás comprando ahora, después va a ser más caro. Es una especie hasta de inversión comprar vainas. Hasta comprar gilets, comprar la comida de Armando, los sacos de galletas de Armando. A veces compro 10 sacos de frente, porque sabes que después te va a costar mucho más caro. Ser gastador es bueno si sabes enfocar tu gasto en las cosas correctas. Si gastas en base a las cosas que te van a sumar. Esto se lo escuché al gran filósofo Bad Bunny. El gran filósofo Bad Bunny, él decía que todo su dinero lo invertía siempre en ropita. Cualquier dinero que tenía lo metía en ropa y en peinados, porque decía que era una manera de poder promocionar su estilo, de verse diferente siempre. Y para un artista tiene sentido. Pero si tú no eres una persona que, me explico, estás en el ojo del público, igual tienes que gastar en ropa, pero me explico, no tienes que organizar mejor tu gasto. Gastar en las cosas que tienen más sentido y gastar de manera racional. Y un último punto acá con el tema de los gastadores es que tienen que tener cuidado cuando se amarran con una pareja. Porque si se amarran una pareja de dos gastadores, están hechos concha. Se van a la mierda los dos. Tenemos varios casos de eso. Por lo general, no siempre, porque hay veces que más bien el hombre es el gastador y la mujer ahorra. Pero por lo general es la mujer la que gasta y el hombre el que la aguanta. El que la aguanta a no seguir gastando. Y acá viene el tema. Cuando un hombre no tiene autoestima, tienes una mujer gastadora y te da vergüenza quedarte corto y empiezas a gastar también. Y esto es algo que me llamó la atención de este libro, que estudiar las personalidades para el dinero, las que estamos mencionando, te pueden ayudar a buscar una mejor pareja para el futuro. Porque ya no solamente buscas una pareja en torno a cómo es que me gusta, sino es qué comportamientos tiene ella que complementa mejor mis comportamientos. El siguiente, hasta ahora hemos visto el ahorrador y el gastador. El siguiente tenemos el que es el tomador de riesgos. Por lo general acá tenemos a los negociantes, a los pequeños emprendedores, a los freelancers también, ¿por qué no? Y acá les voy a soltar un truco para que puedan invertir sin sudar tanto, sin tener tanto temor. El secreto de arriesgar, hay un meme en Facebook que dice El que no arriesga no gana. Y dice, yo arriesgo, no gano. El secreto de no arriesgar o el secreto de arriesgar es hacerlo con cosas que te sobren. Nunca arriesgas cosas que tienes limitadas, siempre arriesgas lo que más abunda. Para la mayoría de chicos en sus 20 años, ¿qué es lo que más te abunda? Tiempo. Solamente arriesgas tiempo. Porque tienes poca plata, pero tienes un culo de dinero, arriesgas eso. Cuando vas creciendo, no creciendo de estatura ni de vejez, sino cuando vas desarrollando más tus finanzas, ya no quieres arriesgar tiempo. Más bien puedes arriesgar un poco de dinero, porque tienes plata más bien, pero te falta tiempo. Entonces siempre eso que hay en abundancia es lo que puedes jugar para que si lo pierdes, no te jode, porque tienes más de eso. Por eso, por ejemplo, ahora cuando voy a salir con una chica y la chica me dice, oye, y a veces me quiere decir, y vamos a comer a tal labio, ¿no? Nos juntamos una película y cogemos nomás. Pero si tú tienes tiempo, sí puedes vivir toda la experiencia con la chica, pero si no, me explico, tienes que ahorrarlo. Eso también lo aplico ahora para lo que es mi vida familiar. Ahora, si tengo una reunión con la familia, que suelo tener ¿cuántas? Pues unas seis o siete reuniones familiares al año, y me sale una reunión con una nalgona, nunca cancelo a la familia por la nalgona, porque las nalgonas voy a tener más. Mi familia se está muriendo, todos estamos viejos y no se están reproduciendo. Una sola prima de la familia ha tenido hijos. Arriesgas lo que más tienes a cambio de eso que te falta. Y tres cosas más, rápido para cerrar este tema del tomador de riesgos, es hay que ser paciente. A veces los tomadores de riesgo quieren invertir ahora y sacar resultados rápido. Me pasó al inicio, por ejemplo, cuando compré mis terrenitos en Chincha. Invertí y yo, carajo, ha pasado un año y sigue valiendo lo mismo. Y no, o sea, la idea de invertir es ser paciente. Y por eso también es bueno invertir en lo que tú conoces. Yo cuando invertí en terrenos, era algo que no conocía, alguien me pasó el dato, dije, ah, la mierda, ¿no? Entré en eso. Pero, por ejemplo, con inglés para cholos, con el tema de vitaminas, con inglés para cholos, que es lo más reciente que he hecho, fue mucho más fácil porque en mi mente fue, empiezo a ofrecer el servicio y en mi mente tengo un escenario de seis meses donde nadie me va a comprar y yo solamente voy a estar ofreciendo valor. Y lo curioso fue que tuve mi primer cliente a las tres semanas que ofrecí el servicio. Es mejor tener, ser conservador en el periodo de espera porque si llega antes mejor, pero si no, no te preocupas y no terminas haciendo errores estúpidos como querer cerrar tu inversión o querer dejar de invertir en eso que tiene potencial, pero a veces solo tienes que darle un poco más de tiempo. Dos cosas más es el hecho de tienes que saberte perdonar cuando cometes un error. Me pasó cuando invertí en lo de proteína de pota, calamar gigante para la gente de otros países. Era un bonito proyecto, pero a veces invertimos en cosas, pero nos faltan ciertos puntos. Para eso necesitaba yo un buen equipo. Y con quien estaba trabajando con mi ex flaca, ese fue un punto. Y algo más que voy a mencionar en el siguiente punto sobre eso, pero tienes que a veces cometemos errores, perdemos un poco de plata, pero seguir, porque si no pasamos la página siempre está esa vaina ahí. Es como cuando el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Saliste con la flaquita. En algún momento la flaquita se te estaba regalando, ya te estaba poniendo la teta en la cara y tú pensaste que no te diste cuenta. Y después, carajo, te estás castigando. O sea, tenemos que aprender a pasar la página. Y siempre pensar antes de tomar un riesgo. pensarlo varias veces. Hay mejores maneras de hacer lo mismo. Tú dices, ¿cómo puedo hacer esto de una manera más, una manera que tenga más sentido? Pensar en tus fortalezas. Invertir, pero en lo que está en tu círculo de entendimiento. Los últimos dos, rápido, ya estamos 14 minutos, es el buscador de futuro. El buscador de futuro es aquel que está dispuesto a sacrificar el presente por beneficios futuros. Y hasta ahí suena bien, ¿verdad? El detalle está en que a veces no vives y sacrificas mucho el presente. Y esto no es exactamente igual que el ahorrador. Esto tiene que ver más con proyección a largo plazo. Está bien sacrificar el presente, pero hasta cierto punto. Y después, tienes que ser más, establecer mejor tu agenda en qué cosas vas a disfrutar en la vida. El gastador no necesita establecer una agenda para disfrutar porque gasta siempre, es su nota. Pero el que piensa mucho en futuro, más bien tienes que ser, tienes que decidir, ¿ok? Una vez por semana voy a salir con la familia, dos veces por semana con algunas y una vez con amigos. Cuatro salidas. Tienes que organizarlo porque si no, ¿qué pasa? Te dedicas a trabajar nada más y te quedas, no vives. Pasan los años y después, puta madre, se me pasó la juventud. Otro tema con el buscador de futuro es que hay que ser inteligente en cómo vas a protegerte en el futuro. Muchos invierten en su AFP, ONP, ponen dinero para recibir dinero en el futuro. Dinero que va a ser totalmente quemado por la inflación. Entonces, si vas a trabajar, tienes que mantener el valor de tu esfuerzo a largo plazo. ¿En qué puedes invertir? Primero, recomiendo no invertir en las cosas que uno no conoce. Pero segundo, tratar de buscar inversiones no convencionales. Si van a los canales de inversión, te van a decir, compra pinturas. Ahora es lo que quieren vender, ¿no? Picazos, todo eso. Y ya, esa es una inversión no convencional. Pero no me convence. Una inversión no convencional es algo a lo que tú tienes acceso que la mayoría de gente no conoce y que sabes que tiene potencial. Los vendedores de droga y los políticos corruptos lo tienen muy claro. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, ahora como están haciendo esta gente de la corrupción, como no pueden meter la plata al banco y como no pueden comprar propiedades ni nada porque todo queda registrado, lo que están haciendo ahora es comprando cosas, nada más. Si tienen amigos que son vendedores de Mercado Libre o en Facebook Marketplace, pregúntenles y les van a decir, últimamente hay varias compras de ciudades que supuestamente son pobres acá en Perú y están comprando por 20 personas. Una sola persona, el volumen de 20 o 30 personas. Estos corruptos están comprando cosas porque saben primero que va a subir el precio y es una manera de lavar su platita. Después ya ellos ven cómo colocarlo. ¿A qué quiero ir con toda esta paja que les he dicho? Que tienen que ver ustedes qué cosas pueden, dónde pueden estacionar su dinero que tenga más sentido que tal vez irse a lo que te recomiendan todos, ¿no? Invertir en el S&P 500, en el SP500 o cosas que no entiendes y que a veces es más una vaina... Los grupos de poder, acá viene la teoría, la teoría de conspiración. Por lo general te van a decir que inviertas en cosas de las cuales ellos se quieren deshacer. Acá voy a soltar una última. Antes que Perú hubiera toda esta mierda que tenemos acá en Perú, todos los canales de inversión recomendaban invertir en minas peruanas. Y me parecía raro, oye, qué casualidad que todos los canales de inversión recomienden minas peruanas. Y justo dos meses después de eso empezó toda la revuelta. Y ya, para cerrar esto, que estamos ya a 18 minutos. ¿Verdad? Un tip para la gente que... Bueno, deben haber pocos escuchando en este momento, pero... Un tip para la gente que quiere escuchar formato más largo, es mejor... Puedes descargar el video y cuando ya no puedes seguir escuchándolo en tu tele, lo sigues escuchando con audífonos en el camino. Y así puedes consumir formato más largo, ¿no? Para no estar con tu pinche telefonito ahí en la mano. Y el último... La última característica es la que le llaman el volador. El volador es alguien que se maneja sin pensar en dinero. No es que sea irresponsable, sino que simplemente no lo considera. Y no está mal. A veces es bueno olvidarte del tema... Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un episodio de finanzas, que no va a ser algo popular. Le estoy poniendo una miniatura de Shakira, a ver si con eso... A ver si con la pinche miniatura de Shakira levanta los míos este tema. Pero este, por ejemplo, este tema no lo estoy haciendo pensando en que me va a dar un gran retorno financiero. Pero lo hago porque me gusta el tema. Creo que es importante compartirlo con gente. Y aparte sé que analizando este tema me va a ayudar a mí también. Después de que grabo los videos, consumo mi propio video y digo, oye, qué interesante. Entonces, manejarte como esta personalidad de volador también es bueno. Es bueno a veces darte un pequeño break de dinero. Pero si esta es tu principal característica, estás jodido. Porque te vuelves reactivo. Cada vez que te falta dinero, mierda, me falta dinero. Uno tiene que organizar sus características. Tenemos estas cinco características. Tal vez tú tienes más de una que de otra. Y según eso, tú puedes ver, ok, me conviene planificar de esta manera. Me conviene invertir de esta manera. Si voy a salir con alguien, es mejor que esta persona tenga estas características porque complementa las mías. Y bueno, creo que el tema psicológico, ¿no? A veces cuando se habla de dinero se ve mucho número. Pero ver también la manera como pensamos y como actuamos en la vida, creo que es lo más importante. Cuando se trata de finanzas personales. Espero que les haya gustado este tema. Si desean trabajar conmigo de manera directa, no estoy dando coaching personal uno a uno. Pero dentro de mi curso de inglés para cholos los capacito en temas de dinero, fitness, sexuales, negocios. Ingles para cholos punto com. Si desean mis suplementos, josebalta punto com. Y si desean mi audio book, WhatsApp más 51 98 90 23 986. Los invito a mi Instagram. Ayer subí, acá más teoría de conspiración. Estaba viendo videos del foro económico. Y me encontré con Ollanta Humala en una de las reuniones. Ollanta Humala es un expresidente de acá de Perú. Y este es un video que no tenía nada que ver con Perú. Una reunión de foro económico. Y en eso lo veo al fondo, lo veo a Humala. Y me quedé huevón. Me metí a Google. Y chequeé Ollanta Humala, foro económico. Y tiene unas fotos ahí. Este ya es un tema aparte del día de hoy. Pero los invito a chequear este tema. Porque estos grupos globalistas están metidos en nuestros países. Y no lo hacen porque nos quieren ayudar. Hay que estar atentos. Siempre ver para dónde va la tendencia. Nos permite adaptarnos primero. La bendición para todos ustedes. Tío Balta me encuentran en Instagram. Y quiero revisar sus errores más locos que han cometido con dinero. Nos estamos viendo en un próximo episodio.